La Amazonia brasileña es hoy un hervidero de violencia que llevó a Brasil a liderar un año más, la lista de países más peligrosos para los defensores del medio ambiente. Con 57 homicidios en 2017, Brasil fue de nuevo el país donde más ecologistas y defensores de campesinos sin tierra murieron por todo el planeta. Según el informe anual de la organización no gubernamental británica, Global Witness, titulado ¿A qué precio? Aunque la lucha por la tierra se extiende por todo Brasil, un país donde algunos expertos estiman que son millones de hectáreas de tierra pública apropiada ilícitamente por grandes empresas e influyentes rancheros con el objetivo de producir soja o pasto para ganado, una región contribuye más que ninguna otra a que el gigante sudamericano lidere año tras año esta triste lista, la Amazonia. Las imágenes de miembros de tribus aisladas y el descubrimiento de nuevas especies animales y vegetales en las fabulosas extensiones de Selva Virgen suelen acaparar los titulares de la prensa sobre la Amazonia, que se extiende por más del 50% del territorio de Brasil. Pero la realidad es diferente, ya que esta región es de gran disputa y, por lo tanto, de una exacerbada violencia. En una región de gran riqueza minera, maderera y abundantes tierras públicas, los conflictos se extienden de norte a sur, afectando a grupos indígenas y asociaciones recolectoras que, a pesar de tener sus reservas ambientales demarcadas y reconocidas legalmente, sufren invasiones, amenazas y ataques. En su informe, Global Witness también recordó que América Latina acumula nada menos que el 60% de los 207 asesinatos de defensores medioambientalistas y de la Tierra, en un ranking liderado no por casualidad por dos países que comparten la mayor selva tropical del planeta, Brasil y Colombia. Con información de Heriberto Araujo, corresponsal en Brasil, Notimex.